Bien, Marusha, tienes que hacer que me vea muy hermosa, porque Kevin hoy va a darme un regalo increíble. Julie, no creo que Kevin sea de dar grandes regalos, es un chico reservado. Escucha, Nastia, hoy decidí que voy a salir con Dima. Hoy es 14 de febrero, es el Día del Amor, y Diana saldrá con Michael, así que tengo oportunidad de salir con Dima. Por cierto, Shusha, ¿no te parece extraño que no esté ni Michael, ni Bernardo, ni Diana, ni Yana? Pero lo bueno es que si no vienen, los chicos nos darán los regalos a nosotras. Tienes razón, Nastia, seguro que Yana y Diana están con sus basquetbolistas en algún restaurante. Ahora es momento de brillar para nosotras, chicas. Ya sé que es Día de San Valentín, pero solo espero que Patrick no me dé esa carta de San Valentín que me dijo que hizo con sus propias manos. Tú dame eso, Shusha. Oh, Lialia, no sé, Patrick siempre me regala en mi cumpleaños figuras de plastilina. Él jamás gasta dinero en regalos. Oh, Diana, míralas, son chicas bonitas. Diana, no debemos molestar a estas chicas. No vamos a brillar para ellas, pero sí lo haremos para nuestros novios. Nuestros lindos basquetbolistas. Oh, chicas, miren eso, ya llegaron las bellezas. Pensé que estarían en un restaurante. ¿Ustedes qué hacen aquí y sus basquetbolistas no vinieron? No vengan a quitarnos ahora a nuestros chicos. Sí, esos regalos serán nuestros. Sí, y nosotras también les daremos regalos. Otra vez, las chicas envidiosas. Diana, ellas solo están molestas porque estamos en la escuela. Oh, Zaitseva, no estás arreglada. ¿Tu basquetbolista te dejó? Ya no tiene para quién arreglarse. Oh, 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 chicas, cálmense un poco. Lo que tengo aquí en mi mano es un vestido muy bonito que voy a usar y me veré muy hermosa. Y además se sorprenderán cuando vean a nuestros novios. Son unas envidiosas. Vamos, Diana, ¿no les hacen? Sí, vamos ya. Demonios, se arruinó todos mis ánimos. Sí, ¿por qué tuvieron que venir? Chicas, no se preocupen. Estamos muy bonitas. Nos darán regalos a nosotras. Oigan, chicas, dejemos de hablar de esas pequeñas brujas. Los regalos serán nuestros. Ya verás. Dima me dará ese gran regalo a mí. Estoy segura. Y recuerden, chicas, nosotras también tenemos un regalo que dar. Rayos, el día de San Valentín es horrible. Aún no tengo nada preparado para Yuli. Yo hice un regalo con mis propias manos. Oh, Patrick, a Lialia no le importa. Yo preparé algo perfecto. Le compré a Diana un regalo de la tienda más cara. Diana va a romper con ese basquetbolista para volver conmigo. Yo también preparé un regalo para Diana. Nada caro, nada caro. Chicos, no gasten su dinero. Si pensaban que las chicas gastarían dinero para darles un regalo, es falso. Sí, porque ellas solo esperan los regalos de nosotros. Chicos, no importa. A las chicas les gustan los regalos geniales. Ya verán a Diana llorar de felicidad. Soy muy guapo. Dima no se puede comparar. Michael, ya sé qué le regalará. ¿Qué va a regalarle a Diana? Una rosa, un globo y una carta. Es todo, creo. Sí, sabía que era codicioso. Mi regalo será mejor y Diana va a elegirme a mí. Michael, ¿acaso estás loco? ¿Por qué vas a gastar dinero en esa chica? Ese regalo va a salirte caro. No lo entenderías. Ella es una chica popular y por eso necesita regalos caros. Suerte a la próxima, Dima. No entiendo nada de Diana y Diana. No debo gastar dinero en ella. No necesito a Diana. Yo tampoco necesito a Diana. Pero si quieres ser popular, hazlo. No me importa ser popular o no, pero si quieres le daré un regalo. Oye, no seas tonto. Cuando seamos populares, tendremos a las mejores chicas que hay en el mundo. Eso sí me interesa. Diana, la verdad es que tú y yo nos vemos realmente hermosas. Cuando vengan nuestros basquetbolistas, van a caer desmayados. Es obvio. Nuestros chicos nos adoran. Chicas, no puedo creer lo que estoy viendo ahora. ¿Cómo no se avergüenzan de vestirse así? ¿Qué clase de vestido es ese? Parece la envoltura de un caramelo. Yo debo admitir que me gusta. Sí son bonitos, pero si los están usando Diana y Diana, no. Claro. Aquí van. Las chicas que solo critican. Diana, ¿qué puedes esperar de esas niñas? Envidia, envidia. ¿Cómo pueden vestirse con esas cosas tan horribles? Si creen que son las chicas más brillantes aquí, están equivocadas. Ni lo digas. Escúchame de una buena vez, Diana. Dima será mío. Tú ya no vales la pena. Oigan, chicas, ya dejen de verlas. Ellas pensarán que les tenemos envidia. Sí, bien. Es cierto. Es cierto, chicas. Ya no nos importa Diana ni Yana. Sí. Nosotras somos mejores. Y somos más bonitas. Y somos alegres. Tenemos mejor figura. Chicas, ahí vienen los chicos. Silencio. Silencio. Saludos, chicas. Hola, feliz San Valentín. Hola, chicos. Feliz día de San Valentín. Dima. Chicos, ¿y Diana? Tampoco está Diana. Chicos, felicitémoslas. Lialia, Lialita, eres mi mermelada. Qué sorpresa. No me trajo un muñequito de plastilina. Lialia, te hizo una carta de San Valentín. Lialia, solo te amo a ti. Esta P es de Patrick y esta L de Lialia. ¿Están viendo? ¿Están viendo esto? Dice que me ama tanto y solo me dibujo un corazón en un papel. Patrick, si de verdad me quisieras, al menos me comprarías una tarjeta de verdad o unos chocolates. Lialia, seguiré luchando por tenerte. ¿Quieres mermelada? No, no quiero. Lialia, ¿por qué eres tan estricta? Estás siendo muy mala con él. La comeré solo entonces. Bien, chicas, confíen en mí. Ahora voy yo. Vamos, Yulito, puedes. Suerte. Ve, Yuli. Kevin, yo pienso que tú eres mi osito, Teddy. Es para ti. ¿Osito Teddy, Yuli? Podrías haberme dado algo útil. Bueno, toma, te hice una carta. Kevin, ¿es una carta de San Valentín? Sí, así es, Yulile. Chicas, chicas, Kevin me dio una carta de San Valentín. Te quería de más y ya no te necesito más. ¿Qué es esto, Kevin? Devuélveme mi regalo. Yo tampoco te necesito. Uf, me salvé. Por Dios, Yana, ¿estás escuchando todo lo que está pasando por allá? Kevin rompió con Yuli. Era de esperarse, Yana. Rayos, ¿dónde están los basquetbolistas? ¿Cuándo llegarán? Chicos, hagan lo que quieran. Voy a ir a felicitar a Nastia. Está bien. Escucha, Nastia, bro. Has demostrado ser una amiga de verdad. Ten tu carta de San Valentín. Gracias, Archum. Esta es la tuya. ¡Qué tierno! ¡La llamó su bro! Nastia, bro. Nos vemos esta noche en CS. Bien, te espero. Te daré una skin de regalo. Chicos, ¿han visto a Yana? No la encuentro. Quiero darle su regalo. Tampoco está Yana. Deben estar con los basquetbolistas. ¿Y qué? ¿Nos vamos? Ajá, pues sí. Dima se quedará llorando cuando le confiese mi amor a Diana. Bien, es perfecto. Confesarle tu amor a Diana el día de San Valentín. Muy bien, chicas. Ahora es mi turno de felicitar a Dima. Ten, Dima, tu carta de San Valentín. Pues gracias, Shusha. ¡Léela! Dima, ¿por qué tardas tanto en leerla? Oh, un hipopótamo. Dima, eres mi hipopótamo. Sí, eres mi hipopótamo. A partir de ahora. Serás mi hipopótamo porque así lo decidí desde ahora. Sí, Dima. Eres mi hipopótamo. Eres mío. No de Diana. No de nadie más. No de ella. Solo mío. Shusha, gracias por este regalo. Lo aprecio de verdad. ¿Oyeron? ¿Lo oyeron? Dijo que lo aprecia. Y Dima, ¿dónde está mi regalo? Shusha, no tengo un regalo para ti. Estos son los regalos de Diana. Así que son los regalos de Diana. Escúchame. No te acerques. No me hables. Y desde ahora, ya no eres mi hipopótamo. Eres un bobo. Oh, Dima. No querrás tener a Shusha como enemiga. Rayos y Diana. No quiero que se me acerque nadie más. Escúchame bien, Diana. Si en este momento no llegan nuestros basquetbolistas, todo esto será una vergüenza. Diana, tranquila. También tenemos a Dima y Archum como segunda opción. Muy bien. Chicas, ellos son unos desagradecidos. Usaré mi dinero para mí misma. Marusha, ¿de verdad no piensas acercarte a Archum? ¿Sabes qué, Archum? Este era el pequeño mono que te iba a dar. Pero ahora me lo comeré. Muy bien, Marusha. Igual esta carta no es para ti, así que puedes disfrutar de tu mono. Oh, ya están aquí. Las chicas ni siquiera van a mirarlos. ¿Lo ves? El pitufo trajo un regalo. Con una carta de San Valentín y un Rafaelo. Debiste haber gastado dinero y así hubieses podido comprarle un buen regalo a Diana también. Muchachos. Son para ustedes, chicas. ¡Nuestros basquetbolistas! Chicos, ya pensábamos que no iban a venir. Nos extrañamos mucho, ¿verdad? Sí, mucho. ¡Hola! Demonios, chicos. Al parecer ellos tienen regalos geniales. Dima, debemos de tener esto. Sí, Archum. Ahora. Hola, Diana. Feliz día de San Valentín. ¡Ay, Dima! ¡Qué bonitos tus regalos! Todos se ven muy lindos. Yo también tengo algo para ti. Por Dios, Diana. ¿Para qué tomas sus regalos? Yo te traje un mejor regalo. Cálmate, Shrek. Diana puede decidir por ella misma. Diana, es para ti. Dima, es muy lindo de tu parte que aunque no estemos juntos, igual me estés felicitando. ¿Por qué dices que no estamos juntos? Dima, lee la carta de San Valentín y lo vas a entender. Dima, te quiero como un amigo y ¿podemos ser solo amigos? Dima. Escucha, Diana. No me dejarás en la friendzone. ¿Shusha? ¡Mi popotamito! Bien, Shusha. Solo no te acerques mucho. Muchas gracias, Dima. Bien, ve con tus amigas. Ya veo. Así que mejor ni siquiera entrego esta carta. Diana, es para ti. Gracias. Esta es para ti, Bernardo. Gracias. Diana, es para ti. ¡Gracias, Michael! ¿Esto es una sorpresa? Ten, es para ti. Gracias. ¡Es muy hermoso! ¡Me encanta! Chicas, ¿ya vieron lo hermoso que son sus regalos? Eso no importa. ¿De qué hablan? Yo odio a Diana y a Diana. Y Archum solamente me regaló una carta. Diana, quiero decirte esto enfrente de todos. La verdad es que quiero que seas mi novia. Eso es algo realmente tierno, pero no lo sé. Vamos, Diana. Yo te amo a ti y de verdad quiero estar contigo. ¿Me dejas pensarlo? No, debes responder ahora mismo. ¿Sí o no? Vima, lo siento. ¡Sí! Rayos, Diana, no lo creo. Te está usando para hacerse popular. Escucha, hermanito. Nosotras decidimos por sí solas. ¿Verdad, mi amor? Sí, Diana. Serás mi novia. Pues claro. En verdad, no lo puedo ver. Lo odio. Escucha, Diana. Te lo digo. No te amo. No te amo. Gasté todo mi dinero para comprarte las rosas y el globo y tú elegiste al basquetbolista. Vima, ¿qué dices? A ti también te amo. Como amigo. Muy bien, Bernardo. El plan funciona. Chicos, ¿qué hablan ustedes dos? De nada. No importa. ¿Y qué? ¿Restaurante? Sí, restaurante. Voy a probarle a Diana que solo la está usando. ¿Y qué, Marusha? ¿Salimos? Tarde. Ya me comí tu mono. Tarde. Ya me comí tu mono.